A pesar de todo el tiempo transcurrido, de lo mucho que ha llovido, desde que tú te marchaste, a pesar de que mi huerto ha florecido, ninguna flor ha podido terminar lo que empezaste. A pesar de mil motivos confundentes, tu sentencia se presenta, porque estás hecha en mi horma, porque tú rompiste todos mis esquemas, y a pesar de tantas penas, me recuerdo, y en qué forma. Aún me duele el alma como ayer, aún quiero ir a buscarte como ayer, aún yo siento un frío muy adentro, cuando te busco y no encuentro, tu razón te procede, aún quiero abrazarte como ayer, aún quiero amanecerte como ayer, pero una nube negra se interpone, y recuerdo tus acciones, y te odio como ayer. Aún me duele el alma como ayer, aún quiero ir a buscarte como ayer, aún yo siento un frío muy adentro, cuando te busco y no encuentro, tu razón te procede, aún quiero abrazarte como ayer, aún quiero ir a buscarte como ayer, pero una nube negra se interpone, y recuerdo tus acciones, y te odio como ayer. Doble de Anthony Ríos, en el líder absoluto del mediodía. Hermano querido, ¿qué tal? Conté, te hablo como Anthony o Javier. No, como Javier. Sí, sí, nada, contento, primera vez que estoy aquí, gracias, como siempre, a la familia Telemicro, por darme la oportunidad de estar aquí, de extremo a extremo. Queremos anunciar que Javier Ortiz, que hace esta super imitación de Anthony Ríos, estará de gira por la costa este de Estados Unidos. Cualquier persona que tenga el deseo de disfrutar de lo que Javier Ortiz hace, y lo hace muy bien, puede marcar el teléfono que está en pantalla, 617-290-6222. Ahí está Yuri Rosendo, el doble de Anthony Ríos. No solamente... ¿Cuándo te vas? El 15, no, vamos el 15. El 15 de julio. Y ahora, sí, si Dios quiere, pero no solamente disfrutarán de Anthony Ríos, ahí estaremos con Juan Gravier, estaremos con Fernando Villalona, y naturalmente con Anthony Ríos. ¿Cómo te sientes, cómo tú te sientes encarnando, actuando como una de las figuras centrales de la canción romántica de este país? Y además un tipo tan especial como Anthony. Y muy querido. Y muy querido. No, 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 inmediatamente ya me estoy poniendo la ropa, que él me suple. Es una falta de respeto, tú oye. No, 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 no. Es una falta de respeto. Lo pa' que él es así. Él es así, sí. Me concentro sobre todo en las canciones, y lo que voy a decir, porque es una persona muy leída. Sí, pero también es una cosa, cuando Anthony, yo que lo disfruto plenamente, cuando él hace su espectáculo, él tiene dos partes, uno sus canciones y otro el discurso de Anthony. No, 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 claro. Es un encantador, Anthony hablando. No, hay que callarse para saber lo que va a decir. Sí, y escucharlo y disfrutarlo. Uno aprende mucho. Tú también, tú también lo haces ahí. No, no, yo me lo voy ahí en chiste, hago una rutina, no llego hasta ahí, pero le estoy, le estamos a rato. Sí, porque filosofía pura. No, no, es difícil. Es difícil, Anthony, es difícil para uno. Pero me agrada imitarlo, él siempre me ha dicho a mí, que uno de los mejores imitadores de él soy yo, y yo muy agradecido de que él me diga eso, porque si viene de él, imagínate tú. Sí, así es. Mira, entonces, pongan en pantalla ahí cualquier empresario, discoteca, centro nocturno que se motive, ahí está el teléfono en pantalla. No, no, que ya hay picoteo. Sí, yo sé. Claro, cuando picoteo estamos allá, sí, si Dios quiere. Vamos a barrer, vamos a venir con un olor a dólares de allá, si Dios quiere. Cuando tú vengas, pasa por aquí, que las bailarinas quieren conversar contigo. Pero cómo no, hoy estoy en mis aguas. Leticia. Esta canción se la voy a dedicar a Sandra de Rocar, que me tiene loco de que vine. ¿A quién, Sandra? Sí. ¿Es verdad? Sí. No, no, esto es de verdad. Javier Ortiz, doble de Anthony Ríos, en el líder absoluto del mediodía. Para Indira, allá en Boston. Disfruta el amor. Y Juan Papeleta, en Nueva York. Nos vemos. Lo nuestro no va a continuar. No nos debemos engañar. Ni tú ni yo nos comprendemos. Tal como un día oí decir, es mejor para convivir, comprender más y amarse menos. Sé que me quieres de verdad. Es una dulce realita. Y con tu amor, yo tengo el cielo. Pero no sé por qué razón dañas cada íntima ocasión con tu actitud o con tus celos. He visto que el de convivir, tener hogar y ser feliz sin tanto amor como este nuestro. Porque dedican su atención a darse amor y comprensión y a soportar de sus defectos. Prefiero hoy la soledad que estar contigo y descubrir que un excesivo amor no es bueno. Tal como un día oí decir, es mejor para convivir, comprender más y amarse menos. Tal como un día oí decir, es mejor para convivir, comprender más y amarse menos. ¡Canción para los que conviven! Sé que me quieres de verdad. Es una dulce realita. Y con tu amor, yo tengo el cielo. Pero no sé por qué razón dañas cada íntima ocasión con tu actitud o con tus celos. He visto gente convivir, tener hogar y ser feliz sin tanto amor como este nuestro. Porque dedican su atención a darse amor y comprensión y a soportar de sus defectos. Prefiero hoy la soledad que estar contigo y descubrir que un excesivo amor no es bueno. Tal como un día oí decir, es mejor para convivir, comprender más y amarse menos. Tal como un día oí decir, es mejor para convivir, comprender más y amarse menos. Amarse menos.